Recientemente Apple acaba de lanzar los AirPods Pro de segunda generación Esperen, ya los había lanzado el año pasado Pero ahora los lanzaron con USB tipo C Ustedes dirán, ¿esto qué tiene de nuevo? Pues prácticamente muchas cosas Porque si lo acompañamos con el nuevo software del iPhone, iOS 17 Se acaban de liberar nuevas funciones que la versión Lightning no tiene Pero el día de hoy vamos a hablar de la versión Lightning Los AirPods Pro de segunda generación Sí, de segunda generación Para quien el canal nos gusta investigar un poquito más allá Y fuimos a comprar al mercado oscuro Unos AirPods Pro de segunda generación AirPods Pro AirPods Pro De segunda se supone, ¿no? Quitarlo esto aquí Así, poquito Está medio difícil de sacar, ¿eh? Uy, no está, corto ¿Qué trae? No, pues, instructivo normal, ¿no? Pura basura Esto contamina, chat Esto contamina A ver Hora de la verdad, ¿no? Es Lightning Ah, no, es USB-C A Lightning, ¿no? A rayo Ah, no manches No te pases No te pases ¿Trae gomitas? Ahí están, ¿no? Seis gomitas Aquí Vamos a guardar aquí, así No preocuparlas Vamos con lo que deja Con los AirPods Ahí está ¿Viste? ¿Viste? Esta es la bocina, ¿no? Ajá Bocina Yo sé qué es Pero no cualquier AirPods Pro de segunda generación Sino los AirPods Pro de segunda generación De calidad OM Aquellos famosos AirPods que mucha gente suele Aquellos famosos AirPods que mucha gente suele decir Que son originales Pero que los fabricó otra fábrica En pocas palabras son pirata Son una copia Son clon Pero lo que me sorprende es su bajo precio Y sobre todo su buena calidad de audio Y les voy a ser claros desde el inicio Ningún AirPods Pro OM Ningún AirPods normal Nada de los AirPods que sean Clone, copia, imitación O no seriados O etcétera, etcétera Como no lo quieran vender Jamás nos van a dar la calidad de unos originales Por más que le busquemos Llega un punto en el que el procesador único Que contienen los AirPods Que me parece creo que es el H1 Algo así No lo tienen obviamente los clones Entonces eso hace que no se pueda interactuar bien De buena manera con iOS 17 O por lo menos no pueda desbloquear todo el potencial De estos auriculares Y de estos AirPods Pro de segunda generación Vamos a comprarlos a ese mercado Y nos costaron a mi parecer muy baratos 20 dólares Tal vez el precio de producción es menor O alguien en los comentarios me podrá decir Que los puede conseguir en 5 dólares Si eso es el caso pues felicidades No es necesario que me lo comenten O bueno, pónganlo, no importa Y también me han llegado a comentar De que los han estafado Tristemente he visto comentarios aquí en el canal De que los han estafado Porque ya tenemos el video de los AirPods De tercera generación aquí en el canal Igual de calidad OM Y también hice la review de unos AirPods De segunda generación originales Esos sí son originales Esos sí son míos, son originales Ya no los uso tanto Porque sorprendentemente yo En los AirPods Pro de segunda generación De calidad OM Encuentro una calidad muy similar Y eso no lo culpo La tecnología de hoy en día En unos 3 años se vuelve barata Y eso hace que empresas, fábricas Que hagan este tipo de clones Ya puedan acceder a ella A esa tecnología que era buena hace 3 años A un precio bastante accesible Y puedan fabricar productos de calidad Pero no tan de buena calidad Como quizá la época actual O lo que vaya surgiendo nuevo en el mercado Entonces no lo culpo Yo siento que es por eso Porque están utilizando tecnología De hace 4 años Que fue el tope de gama Por así decirlo La calidad es buena Eso es innegable Pero las funciones Créanme que están muy limitadas Por ejemplo La cancelación de ruido No funciona No funciona O sea no funcionan muchas cosas Los 3 modos de transparencia Que tenemos Bueno El modo de transparencia Cancelación de ruido Y todo eso Créanme que No funciona Pero eso sí Se escuchan muy pero muy bien Estoy sumamente sorprendido Vean Es para colgarse A ver ¿Sonó ya este? Ajá Tiene un sonido Apretamos este botón A ver ¿Sí o no? Ajá Sube la grilla No es Ahí está De hecho aquí trae Trae un plastiquito Ah Trae un plastiquito Mira 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 Aquí tengo los de tercera Mira Son igualitos ¿No? Nada más Que Lo único que cambia Es la gomita ¿Ya está? En sí Son muy similares 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 Si hace un poquito el trabajo Pero más o menos lo hace como con software No lo hace mecánico O sea no tiene la capacidad suficiente para hacerlo Manualmente Como que hay un software falso que lo quiere hacer Pero realmente no hace nada al cambio No va a ser Nunca va a ser la calidad De unos originales Yo he probado los originales y no es ni de cerca esa calidad Pero si la siento la calidad Muy similar a generaciones anteriores Y hablando de batería Yo siento que tiene una muy buena Batería porque le dura Casi 35 horas Así como estos Sony WHC520 35 horas Me parece una batería genial En un estuche tan pequeño Me parece una muy buena optimización Obviamente los drivers son más pequeños y consumen menos energía Eso es completamente lógico Pero me sorprende la cantidad De horas que pueden Estar reproduciendo Música Yo los he utilizado 3, 4 Incluso 5 días Y no se me ha acabado la batería Obviamente no los utilizo sin parar Sino los utilizo paulatinamente 3 horas o 4 horas diarias Y vaya que El rendimiento Es muy bueno Carga inalámbrica Y también hace el sonidito Cuando los conectes Aquí tengo un cargador inalámbrico A ver si lo llegan a escuchar Ahí está Y tiene su bocinita ya O sea todo lo de unos AirPods Pro de segunda generación A mi parecer están muy pero muy Muy completos O sea incluso viene una correa de regalo En la parte de abajo de la caja Escondida Como ese Aquel accesorio sorpresa Que uno siempre espera De los productos de Apple O de cualquier otro producto Me acabo de dar cuenta De un detalle bien bien chido Y es que pues aparte de las gomas Dije ah pues nunca suelen traer nada abajo de la caja Dije pues nunca traen nada Siempre los youtubers hacen un unboxing No traen nada Y vean lo que traen Es un detalle muy bonito No sé si los originales tengan esto Según yo no lo traen Es un detalle muy padre O sea para lo que cuestan Es un detalle muy pero muy bonito Entonces lo que vamos a hacer Es colocarle esta cosita aquí Entonces vamos a tener unos AirPods más seguros O sea menos riesgo de que se nos pierda Y menos con la bocina de que emite el sonido Por si no los encontramos Entonces si es un plus La verdad si valen completamente La pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo ya lo dije también en otro video, si ustedes tienen un dispositivo costoso, sí conviene comprarle unos audífonos costosos. Pero si tienen un dispositivo económico, no conviene invertir tanto en unos auriculares costosos, conviene hacer un balance entre ellos, entre ambas cosas. Y bueno, si ustedes quieren que pruebe los AirPods Pro de segunda generación, pero ya con la versión USB-C, a ver si encontramos alguna mejora como sí existe en las versiones originales, pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y también muchas personas me preguntaron, ¿para hacer ejercicio sirven? Y yo diría que sí, porque al ser baratos, si se estropean, realmente no estás perdiendo mucho. No es como que resistan tanto el sudor, pero sí aguantan, sí resisten, pero si en algún momento se estropean, pues no es como que te pierdes de mucho, ¿sabes? O sea, también hay que valorar las cosas y también concientizar de no generar basura constantemente, desechar y desechar. Creo que ya depende más de que valores tu esfuerzo por las cosas, pero yo trataría de cuidarlos mucho. Pero sí, sí puedes entrenar con ellos, si se estropean no pasa nada, compras otros, al fin y al cabo no te costaron tanto. No me gusta pensar así, pero es mejor a que se te estropee algo así, a algo original, aunque los originales sí resisten más el sudor. Así que si realmente quieres algo que te dure con el sudor, ve por los originales. Y también en el video anterior de los AirPods, tanto de segunda generación originales como de los OEM de tercera generación, me estuvieron preguntando, oye, ¿cómo es la calidad del sonido en llamadas? Amigos, en general, donde sea que lo compren, que a mí me lo trajeron desde China, tal empresa, que no sé qué, que mi proveedor es confiable, sea donde sea, la calidad del audio en llamadas es malísimo. Es muy, pero muy malo. Te escuchas con mucho eco, mucha reverberación, te escuchas muy lejos, es malo. Pero nada que ver con los originales o tan siquiera nada que ver con la buena calidad que yo he encontrado en los auriculares de la marca Sony, que a mi parecer el audio en llamada está muy bien logrado. Yo sé que ustedes conocen otras marcas que también tienen buena calidad de audio en llamadas. También me gustaría que me lo comentaran, no pasa nada. Y lo entiendo, pero por lo menos en mi experiencia Sony ha tenido muy buena calidad en llamadas. Y los AirPods Pro OM y los AirPods de tercera generación, segunda, etcétera, de tipo OM, realmente no son para nada buenos en la calidad de llamadas. A ver si los enfoca, ahí está. Es para usuarios que quieren probar algo de Apple sin gastarse toda su casa y buena calidad de sonido, pero no está ni de cerca las funcionalidades y menos con iOS 17 y que ya salieron la versión con USB-C. Les digo, si quieren que haga otro, que adquiera unos AirPods, pero ahora con USB-C, pues déjenmelo acá abajito en los comentarios y yo, en cuanto estén disponibles, yo iré a buscarlos y se los traeré en el canal para ustedes. Así que bueno, sin más que decir, mi nombre es El Blue y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.